Bueno, pues... Partidaza. Luppi Verde... Tony Rojas. Empieza ya que promete la partida. Empieza ya la partida que promete. Entra abajo. 140, Luppi. 9-6, Tony. 8-3, Luppi. Esto en las 16. Tú que no estás atento. Lo he dicho antes de que empezaran. Ya estamos en las 16. Las 16 es. Ahora ya voy mandando yo las partidas. Ya me acerco yo al cuadrante. Y ya me dicen, manda esta, manda aquella. Claro que me acerco yo. Ya me acerco yo al cuadrante. Tiene la partida que es una encuesta. No, no, no. Ya me acerco yo al cuadrante. Y ya me acerco yo al cuadrante. Tiene la parte de la pared. Estoy pensando... Sí. No, no, no. No, no. Y ya no. Tiene la parte de la pared. Y ya no. La llevaba muy bien Luty Pero acabó cerrando Tony Ya se va viendo algo Ya se va viendo Pues la llevaba muy bien Luty Pero al final acabó cerrando Tony Bueno estas son cosas que pasan Ya hemos arreglado el brillo otra vez Son esos 10 minutos de todos los años Yuppi está a tope Antes empezó igual pero 130 110, 112 Yuppi que apoya el pie de costado por completo Yuppi ya ganó un año Y ya está No recuerdo cuál pero ya es 180 Sí, 180 para Tony Sí 106, 20 doble Esto ya se pone serio Sí, sí, partidazo Claro que es partidazo Vamos a ver Esa posibilidad de cierre con 139 Va a ser complicada 100 O 80 restan Atención al doble 10 No entra el primero No entra el segundo Y el tercero sí 1-1 Recordamos que Tony Fue finalista el año pasado Sí Tony Con Zappa El año anterior Justi Zappa Que ganó Zappa Y el año pasado Tony Zappa Que volvió a ganar Zappa Puede hacer triplete Zappa Porque todavía sigue vivo En un torneo como este Todo puede suceder Ya lo hemos pegado bien Hemos pegado ya los ganchos Porque Le he puesto los ganchos esos Ahora ya sí que ya se empieza a ver Atención Atención Otro 180 Sí, señor Sí, 180 180 No veo el tercer rato Veo el 19 El 5 Uy Dos tiradas muy malas De un pi 5 triplete Tony Parece uno triple Pero no lo veo 3-8 Ha sido 9 No ha sido 3-8 5-5 Van entrando Van entrando Van entrando 6-8 Van entrando 2-80 Sí, señor Segundo 180 La misma partida Pues completamente de cara Lo tiene Tony Alcinas Para el 2-1 Vamos a ver En ese doble 4 A la primera Esa confianza Esa confianza 13 dardos 13 darditos Una partida que empezó muy bien Y que así ha finalizado Con contundencia Sí, sí Empezó con 180 Y eso ayuda mucho Y ahora sí empezó bien Alambre 7-7 Vamos a ver si arrancamos un 180 Ah, 1-3-5 Buena, buena, buena Es una muy buena mano Sí, señor Todo lo que pase de 100 Es bueno Una de 60 Para ir templando El factor psicológico Tan importante En el juego De los dardos Y ya tiene posibilidad De cierre Cupi Que viene el cuarto El cuarto 180 Me parece que sí Y cuarto 180 4-180 En 4 partidas Que se dice pronto Hay meses que yo no lo hago Y él lo ha hecho en 4 partidas Es Tony Alcinas Con eso está todo dicho Bueno, ahí tiene el empate Lupi Al 14 doble Que no A ese 7 Yo tampoco Uy Creo que ha sido 19 Se ha pasado Sí Bueno, pues Oportunidad para Tony Alcinas De ponerse 3-1 Pero la acaba de desperdiciar Ahora mismo 115 58 restan creo Sí Vamos a intentarlo de nuevo En el 14 Quinto Que entra Ponemos la igualada En el marcador 2-2 Esto es lo que nos gusta Esto podría ser la final Perfectamente Sí, sí Estamos ahora Van quedando Menos jugadores De hecho Tony está en 90 de media Muy buen Con 480 Muy buen score de juego Esos 180 Como suben la media Y un 2 de 3 En cierre A fallar solo un dato Vamos Vamos El quinto No No, 140 Vamos a ver cuál es la respuesta 100 para Lupi Consiguió salvar ese tercer dardo El triple Un poquito más arriba Al triple Y 100 Otros 100 La réplica Está cogiendo ya peso Esta partida Pocas tiradas ya Que no entra un triple mínimo Ahí lo tenemos Otro 100 Lo que dicen en la versión inglesa El treble less El no entrar en el triple No entraron triples En esta mano Pero ya se metió Pero ya tiene cierre Eso es Utilidad primero No veo el tercero Donde está 260 También tiene cierre Señor Dentro A 58 20 dobles Deja Tony Hay que cuadrarlo Y así lo hacen los habituales Como jugadores profesionales Dejarse los 40 De resto Y 60 Vamos a ver Tony para el 3-2 Los demás mortales se dejan Lo que pueden Lo que podemos Yo entro el primero Al doble 10 Vamos allá Sí Se puso por delante 3-2 Para Tony Sale Lupi creo 140 Buena salida 5-8 Vamos encendidos 140 140 140 para mantener el tipo Quiere seguir vivo A ver que hace Tony Parece que responde Parece que responde 5-180 5-180 1-180 El quinto Vamos Para meterse en partida 40 para Luqui Que no se mete en cierre Y Tony viene otra vez Vamos Y Tony viene por el sexto Está adentro Está adentro Creo que sí Y sexto Esto es castigar al rival 6-180 En 6 partidas Es el momento En el que hace que los dardos Le pesen al rival Pero no se achanta Como el que no quiere la cosa 6-180 En 6 partidas Se dejó 96 para luego Quiere seguir vivo 9-2 Creo que es 9-2 Ya sabéis Yo animad lo que queráis Pero contar Pues tiene Luqui la opción Se quedó a las puertas Vamos a ver ese 96 Ahí lo tiene No lo vemos Porque estaba Se puso de la mejor manera posible 3-3 en el marcador Máxima rivalidad Sale Tony Y cuando pareciera que el partido Se estaba decantando Del lado de Tony Alcinas Lo remonta Con 6-180 Si lo tiene ninguno Y puede perder el partido Que se dice pronto Qué importante es cerrar Cuando toca 9-5 Creo que ha sido No darle oportunidad al rival Pues no entraron los triples En esta mano 5-5 Yo hago retransmisiones Del mundo del motocross Que es también muy físico En determinadas cosas Y les dicen a los pilotos En una pizarrita Que les ponen Respira Porque se les olvida respirar Y como en una vuelta No respires Te vienes abajo Estos dos acaban de respirar Vamos allá Mira Después de respirar Se saca una buena mano Ya está en cierre Tony Sí señor Ay Aquí duele Ay 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 ¿Qué hace Tony ahora? Pues Es cuestión de sacar El mejor juego Si se baja de 100 Se le complica mucho A Lupe Bueno 110 restantes Le dejo la oportunidad De acercarse Bueno Atentos ahí Podría llegar Si le interesa Que día Se triple 17 Para cuadrar Un buen cierre A ver 110 90 90 Ahí no ha entrado El 18 6 dobles Creo que quedaron Vamos a ver Lupe Que no 60 Dardo de partido Dardo de partido Dardo de partido Para Lupe Lo ganamos Con 680 Y se le fue El partido A Tony Ese 3-4 Espectacular Ya ha descantado La balanza Y deja fuera Tony Alcinas Lupe Por tanto Pasa de ronda A las 8 ¿Cómo está el infantil? Dice El infantil Es Lupe Muy buena Chicos Bravo 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 Bravo